y comodidad. Déjame florcar antes de presentarte, agradecer a la gente de Merci Bocú, a Natalia Graciano, me mandó un pantalón por el Día del Padre, que me gusta mucho, así que... Gran marca, gran marca. Merci Bocú, que quiere decir muchas gracias, así que un beso grande. Zuka me mira un cara, también a gente de Pani, que me mandó muchos regalos por el Día del Padre, muchísimas gracias, eh. ¡Pani, te quiero! Aprovecho para decir que mi cumpleaños es el 4 de octubre. Para que vayan agendando. ¿Qué día cae tu cumpleaños? Eso tenés que hablar con producción. Paso dato. ¿Qué día cae tu cumpleaños? Ay, no sé. Eso es muy importante en este programa. En este programa es 4 de octubre, dijiste. No sé, pero si quieren vengo y... Es que si no es un día que venís, medio que no importa. Bueno, entonces voy a venir ese día. ¿4 de octubre? Sí. El 4 de octubre cae, yo te digo, lunes, mirá. ¡Eh! ¡Cómo el delici! ¡Cómo el delici! Bueno, esa semana cambiamos. Bueno, bien. Bueno, quería hablarles un poco de la situación COVID. Primero, gracias. Mucha repercusión de la nota de la semana pasada con el doctor Khan. Así que... Ah, bien. Así que... Gracias. Gracias por eso. Lo estamos haciendo conocido, el doctor Khan, que necesitaba... Sí, 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 le estamos dando un poco de visibilidad al pibe. No, quería contarles que llevamos más de 17 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Se están distribuyendo vacunas y se están dando nuevos turnos. Hay más de 30% de la población vacunada. Y luego de la población objetivo a vacunar, es decir, a aquellos mayores de 60 años o personas con condiciones de riesgo, se está empezando a vacunar a las personas sin factores de riesgo y va por quinquenios. Es decir, cada cinco años empezando. Se empezó de 55 a 60, de 50 a 55 y así sucesivamente. Y es muy importante esto de poder empezar a vacunar a las personas jóvenes sin factores de riesgo porque el 80% de los casos se dan... Son los que más salen, además. Son los que más circulan, exactamente. Entonces, es muy importante eso porque ya se vio el impacto de la vacunación en los adultos mayores. Hay que invertir en Evelyn. Claro. Y lo sabía. Bien, gracias. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, eso es una muy buena noticia, muy importante, como recordamos, todas las vacunas... A este ritmo, como, Flor, ¿qué decís? O sea, no podés calcular con lo hecho hasta ahora porque al principio... Fecha y hora queremos sacar. No, no, pero al principio era muy lento. ¿Te acordás lo que hablamos con Rolón de la incertidumbre? No, pero... No, esta es otra columna ya. No, pero un poquito de a este ritmo de vacunación, ¿cuándo se va a empezar a notar, sentís, no te digo cuando se termina la pandemia, pero cuándo vamos a empezar a relajar un poco? Bueno, a ver, yo creo que ya... Empezamos, sí, es verdad. Empezamos, pero, digamos, es algo que no podemos perder nunca el foco y la atención, ¿no? Depende de cómo nos comportemos. Si nos relajamos de más, es como que la cosa se va estirando porque los casos nos suben solos. O sea, es lo que digo siempre, la curva no es un ente, a la curva la construimos entre todos con nuestro comportamiento. ¿Qué pasa con los vacunados? ¿Se comportan como si ya fue todo? Bueno... ¿Son conscientes de que podrían trasladar el COVID? ¿Es difícil que se contagie un vacunado, más allá del... Por supuesto, no... La vacuna es contra riesgo de muerte, pero digo, ¿es difícil que se contagie un vacunado más que otro, o contagiarse se puede contagiar? A ver, las vacunas tienen una eficacia protectora contra las formas sintomáticas que pueden ser del 75, 80, 90%, ¿sí? Entonces, sí, la vacuna te sirve para evitar la infección, pero va a haber un 20, 25% de los vacunados que igual pueden enfermarse, igual pueden contagiar, ¿sí? Como decimos siempre, y ya Lizy ya se ríe, porque ya sabe, pero... Decilo vos, Lizy. Decilo vos. Es para evitar las formas graves de COVID. El principal objetivo es eso, pero también, obviamente, se puede evitar infectarse. Lo que pasa es que siempre hago hincapié tanto en las personas que tuvieron COVID como en las personas vacunadas que no nos dé esta falsa sensación de seguridad de, bueno, yo ya estoy protegido porque yo ya pasé por esto, entonces ahora puedo no usar barbijo, puedo no cuidarme. Como, yo sé que suena reiterativo, pero podemos no enfermarnos nosotros, pero sí podemos transmitir a nuestros seres queridos. Y la verdad es que a mí no me gusta naturalizar los números, digamos, cuando tenemos más de 500 fallecidos por día por COVID, tenemos más de 20.000 casos. Entonces, lo que decíamos antes con Rolón, estamos con un panorama mucho mejor en cuanto a las vacunas, uno calcula que es y sigue el ritmo de vacunación así, necesitaríamos llegar a un 60% de la población vacunada para tener cierta tranquilidad y uno dice, bueno, eso podría pasar en un par de meses, pero mientras tanto, y justamente para evitar nuevas restricciones y estar como en una situación que a nadie le gusta, es tener esa responsabilidad y ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Pensaba en un momento que, así como hicimos con la inseguridad, en su momento que la forma de no naturalizar los números de la inseguridad es ponerte a pensar y la verdad que todos conocemos a alguien a quien le haya pasado algo, lo mismo pasa con el COVID porque el año pasado, al principio, no todos conocíamos a alguien que hubiera tenido o alguien que le hubiera pasado realmente mal. Hoy yo creo que con esos números y por eso insisto en esto, la forma de no naturalizarlos quizás, todos tenemos por lo menos alguien que haya fallecido de COVID más o menos cerca. No sé si alguno no tiene a nadie. No, no, totalmente. Ya les puedo poner nombre y apellido, cara, todo. Claro. Totalmente, lo que pasa es que es como todo, hasta que no es algo que te pega de cerca o porque lo padeces vos y estás en el día a día diciendo, uy, a ver, ¿cuándo me va a empezar a faltar el aire? ¿Cuándo voy a necesitar internarme? Hasta que no te pega de cerca como que no tomas conciencia, ¿no? Y entonces... Sí, pero a esta altura a todos nos pasó por al lado, digamos. O sea, todos tuvimos a alguien cerca que lo vimos pasarla mal. Sí, pero hay dos enemigos importantes en el control de la pandemia. Dos para empezar a hablar. Uno es la negación y el, digamos, ¿no? El negacionismo de no querer ver lo que sucede acá y en el mundo porque no somos el ombligo del mundo. Y otro enemigo muy fuerte es la política, ¿no? Eso sin duda porque la verdad es que vos ves gente que se deja de cuidar y que se expone por un tema político. O sea, la política Había instalado en un momento que si usabas barbijo era de un partido si no usabas era de otro partido y así y no tiene... Es difícil explicar eso porque si no entendés eso que más allá de la política... Un tema que sea política con lo sanitario. Otro tema que vos creas que lo sanitario lo inventa la política. Claro. No, no. Pero además que es pésimo porque además cuando vos ves las recomendaciones que tienen que ver con lo sanitario no importa, ¿no? No tiene ideología el virus. Y bueno, una de las novedades que les quería traer porque ayer salió la actualización de los lineamientos para vacunación en mujeres embarazadas tiene que ver con que hasta ahora se recomendaba la vacuna a mujeres embarazadas que tuvieran alto riesgo de exposición por ser trabajadoras de la salud o por ser trabajadoras esenciales con alta exposición al virus o aquellas que tengan alguna condición de base alguna enfermedad de base que aumente su riesgo de padecer formas graves. Bueno, sabemos que las vacunas que estamos usando en Argentina ninguna es a virus vivo atenuado es decir que ninguna está contraindicada en el embarazo y eso lo sabemos desde febrero pero al mismo tiempo también sabemos que no hay estudio en población de mujeres de personas gestantes o de mujeres en periodo de lactancia entonces un poco lo que salió ayer y la novedad que salió ayer es que individualizando cada caso y teniendo una charla pero hubo varias situaciones de gravedad con embarazadas por eso es lo que cambió también, ¿no? Bueno, es que lo que se vio que al principio parecía que la embarazada tenía el mismo riesgo que una persona digamos no gestante lo que se vio es que las embarazadas sobre todo aquellas diabéticas o con enfermedad pulmonar o con enfermedad cardíaca tienen mayor chance de progresar a formas más graves de COVID o incluso estando internadas más chances de pasar a terapia intensiva por eso es que para justamente para protegerlas y como el embarazo podría ser por sí mismo una condición de riesgo se amplió la recomendación para vacunar a las embarazadas aún sin factores de riesgo pero esto es súper individual y teniendo en cuenta que digamos todavía falta información con las vacunas que estamos usando acá pero a priori sabemos que no hay contraindicación Gracias doctora ¿Puedo agregar una cosa? Hay un formulario un cuestionario que estás haciendo a ver qué piensa la gente sobre las vacunas no sé si lo compartiste en tus redes Ah, yo estoy a favor ¿Lo puedo poner a algún lado? Gracias Es interesante es una encuesta que estamos haciendo la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología la Universidad de Salud y la Fundación Huesped donde queremos saber qué opina la gente sobre las vacunas es digamos es totalmente confidencial se contesta rápido no hay respuesta correcta ni incorrecta es anónima por supuesto y la verdad es que cuanta más gente lo pueda contestar mejor está el link en mi video de Instagram arroba florcan C-A-H-N y aprovecho que está la doctora para decirle que me respondieron del hospital militar del proyecto de la fase 3 de la vacuna de origen vegetal que se está necesitan voluntarios todavía no tenés que tenés que tener entre 18 y 59 no estar vacunado y no haber tenido COVID para participar de pero no es tan fácil encontrar gente en esa población también por eso es que es difícil el tema que si tenés más de 50 te conviene darte la vacuna ya y que si tenés menos de 59 y no tuviste COVID ya a esta altura con los números que manejamos no hay tanta gente que no tuvo pero si de 30 está bueno así que si como es esto todavía cumplís con esas condiciones yo estoy en ese por ir a hacerlo ¿te dijeron cuándo tenés tu primera entrevista? en estos días me abren la agenda de turnos y ya tengo que ir es ARG de Argentina ARG vacuna covid.com ahí encuentran el formulario para sumarse y aprovecho para decir que auspicia esta columna vacunar en casa el servicio de vacunación a domicilio pueden ingresar a www.vacunar.com.ar gracias urbana play te conecta bájate la aplicación oficial de urbana play para ios o android